Personal médico del Hospital General del Centro Médico Nacional Arrasa, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, retiró por primera vez en su historia un tumor de origen embrionario a una recién nacida, que tenía un tamaño mayor al de su propia cabeza. Sofía es una bebé que a las 26 semanas de edad gestacional, a las 26 semanas del embarazo, se detectó una tumoración realmente localizada en la región cérvico-facial, en la cara, en la parte inferior de la cara y en la parte del cuello. La operación se realizó el pasado 4 de noviembre para retirar el teratoma gigante cérvico-facial, que cubría la parte inferior y el cuello del bebé, ya que crecía de manera gradual y ponía en riesgo su vida, informó el Seguro Social. El IMSS aseguró que la recién nacida, llamada Lía Sofía, se recupera satisfactoriamente. Hasta el momento, la evolución ha sido adecuada, tiene buena respuesta en la unidad de cuidados intensivos neonatales y se mantiene estable, determinó. La jefa del Servicio de Oncocirugía Pediátrica de la Unidad, la doctora Edna Zoraida Rojas Curiel, informó que después de ser notificados del nacimiento de la menor, de inmediato fue trasladada para realizarle varios estudios, entre ellos una tomografía a evaluación cardiológica y endoscópica, a fin de tener una valoración médica oportuna. Destacó que se logró retirar en su totalidad el tumor bajo los criterios establecidos para conservar la funcionalidad respiratoria, alimenticia y estética de la menor, ya que las incisiones quedaron por debajo del maxilar. Cuando mi niña nació, la vi solo por un momento porque rápido se la llevaron al otro hospital. Me preocupé mucho por cómo estaba, sentía que no iba a salir adelante después de la cirugía, era mucha angustia, a mí sí me partía el corazón de verla así, ya operada sentí algo muy bonito. Supe que todavía hay esperanza, que mi niña sigue luchando y se aferró mucho a la vida, expresó la señora Evelyn, mamá de Lía Sofía. Gracias. 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 Gracias.